El presidente de la Universidad de México www.albertosanagustin.com 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 Frank Scheider me metió casi contra mi voluntad solo cuando... sí, porque yo dije no, no solamente que son los malos, sino que mire, yo qué sé de agricultura, yo no hablo nada más de nada para ir al campo ni quechua tampoco que voy a decir, yo tampoco pero yo trabajo aquí, tú también trabajas entonces yo tanto hacerse rogar parecía raro pero cuando, cuando hace estos estudios, ahí sí ese accidente, porque un accidente, determinó que iba a ser mi carrera de comunicación que años después comenzó a llamar así Comunicación para Desarrollo es extraño, ¿no? pero los 10 años que trabajé que les conté por toda América los primeros 10 años ahí en en lo que ya se llamaba se llamaba información de extensión agrícola eso es lo que se llamaba y pagaba siempre a USAID y esas cosas pero yo trabajaba con la OEA con organismos de la OEA y terminé trabajando con la UNESCO también pero mi interés es que ¿qué le hicieron para crear un nuevo modelo de comunicación y desarrollo? Fundamentalmente yo no tenía ninguna visión de la estructura económica ni de la situación política en los países de América Latina pero parecen mentiras, donde me enteré en los 5 años que estudié en la Universidad de Michigan terminé la licenciatura, hice la maestría hice el doctorado me di cuenta y también me di cuenta de dos consecuencias muy simples para aprender la dominación interna y la dependencia exterior ¿eso qué es? simplemente el hecho de que nuestras sociedades son dominadas por oligarquías o sea por minorías elitistas conservadoras y autoritarias a menudo yo en los 10 años yo no tenía ninguna inquietud política ni criticaba nada pero al estar estudiando en Michigan descubrí por literatura que me mandaban amigos y que llegaban también en la biblioteca central de la universidad que era terrible el domino de la oligarquía en nuestra región las dictaduras militares terribles los gobiernos civiles dominados por minorías de gente rica que además manejaba la prensa que tenía controles todos los periódicos todos los radios más que todo los periódicos ¿no? entonces eh yo comencé a inquietarme con eso en la testa para el maester ¿no? porque no era tema lo que hice fue yo recoger la esencia de los planteamientos de comunicación para el desarrollo que hicieron los únicos tres en el mundo norteamericanos que habían escrito sobre la materia mi mi amado profesor roger que les voy a mostrar la foto a quien digo muchísimo era un gran especialista en la teoría de difusión de innovación ¿no? y él así muy noble y entonces bueno, mi director también el director de la carrera de la facultad de comunicación que llevaba David Verlo era un hombre brillante 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 y formidable ¿no? y Roger se llevaba muy bien con todos los estudiantes muy fácil pero ambos me honraron a mi nombrándome su asistente de cátedra ¿no? tanto para el máster como para el doctorado cuando estaba en esa idea ellos me emplearon en eso ¿no? además era o sea era su estudiante era su empleado ayudante y y y y y y entonces ahí leí tanto día y noche estudiaba 15 horas de un solterón mi mamita no me fue pues estuve en el ambiente de comunicación para la salud en esa universidad Roger fue el maestro Verlo no era de la especialidad Verlo era mucho más amplio y brillantísimo también Roger también era genial los dos muy bondados conmigo y que entonces la tesis la tesis del doctorado que no se ha publicado desgraciadamente ninguna de las dos han publicado por tanto yo estaba en Ecuador podía haber impuesto hace años traducido le iba a traducir la tesis del doctorado que en realidad terminé en 72 cuando yo estaba en Colombia porque así no uno termina de estudiar y muy difícil en el nuevo empleo no hay tiempo para hacer la tesis de siempre por eso recién me agarré en 72 pero yo dejé mi chica y volví a América Latina en Colombia el 70 y en el año 70 yo revisé mi tesis de grado y ahí ya era un crítico severo de la dominación interna y de la dependencia exterior de la propia especialidad que fuera de la dominación interna además eran los dos mis asesores de tesis lo que no hacía sino para muy largos estudiantes y que yo sea toda la tesis critica profundamente no solamente a los nuestros explotadores de los pobres abandonados sino a los gringos y mi director Verlo a quien todos tenían inclusive mi amigo Diego Bordenavi que estaba también estudiando el doctor Verlo no me cambió una sola letra es más estando yo allí un día hubo un gran congreso como conmigo y tantos participantes de comunicación en México en México y allá fueron fueron invitados para ser expositores los famosos de la comunicación que eran Wilbur Schramm Wilbur Schramm ITL de Solapool y Daniel Lerner eran los tres genios de la comunicación para el desarrollo la comunicación en general pero con ya cierta visión de desarrollo Rodgers mucho más que los otros estaba más metiendo a desarrollo o sea estaba yo asistiendo con Juan Díaz Bordenave a esa a la inauguración de esa y hablaron a ellos como expositores principales y verlo las cosas que dijo y lo cuenta lo cuenta lo recordó Juan Díaz en un libro en un libro publicado en Brasil ¿no? sobre mí donde dice ah, nunca puedo olvidar porque estaba sentado al lado mi amigo Luis Ramiro cuando Verlo estaba hablando y Verlo dijo que las tres personas de quien había más aprendido en materia de comunicación eran Juan Wilbur Schwab el americano Paulo Freire y Luis Ramiro Beltrán dice el que yo casi me desmayo porque me esperaba semejante más de parte del director temido que era porque era brillante pero muy exigente pero como les digo le dio mi tesis toda no digo que no censuró ataque nuclear ahí nació mi inspiración no solo para crear un modelo sino mi posición académica de combate por la justicia social en favor de las minorías explotadas ese fue mi pilar mi comienzo y a la pregunta muy poco ya le anticipé que de los 400 artículos que están aquí 357 en la Católica yo tengo libres de comunicación bueno, uno tengo sobre periodismo Otro tengo sobre Simón Bolívar, periodista Digamos que dos son de periodismo Y de comunicación misma Tengo muy pocos Digamos que son seis u ocho Digamos que en total no he publicado más que diez O doce libros Lamentablemente Porque hay materialmente Y tanto así que Recientemente se han hecho dos rescates En Joruro Fue un colega Guadagnete Miralles De la familia de los dueños de la patria Miralles El dueño Yo escribí Alguien me pidió alguna vez Estaba votada Este joven tenía Mis primeros veinticinco años O sea Una autobiografía Eso publicaron en Joruro Mis primeros veinticinco años Que yo había escrito Muchos años antes Que este amigo Fundó una pequeña empresita editorial Y quiso debutar con eso Y lo publicó Y hace muy poco La publicación más reciente Es un libro Por la comunicación para la salud Específicamente Que don Javier Torres Que dos veces fue ministro de salud En Bolivia Prologó bellamente también ¿No? Y entonces lo publicó la OPS Lo hizo publicar Ramiro Claure Colega Ramiro Claure Él logró que la OPS Publique ese libro Hara como un año He escrito mucho Muchísimo más De lo que he publicado Por ejemplo No tengo un libro De comunicación para el desarrollo Aunque eso no es mi especialidad ¿No? Entonces Estoy feliz De que en Bolivia Se nos ha ocurrido hacerlo Y por eso Como ahorita Estamos listando Una selección Y es artículo No solo principales Sino más vicientes De la especialidad Aristóteles fue El primer teórico De la comunicación En el mundo ¿Ya? No puedes hablar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué habló él? ¿De? No sé si Que era la teoría Central de él ¿No? Pero esa teoría Es regalos Son muy esquemáticas ¿No? Hay que hacer esto Y esto prácticamente Para persuadir Y que los otros Hagan lo bueno Le parece Entonces por eso Yo lo critico Yo lo critico Y he escrito Un artículo Que no se tiene Que se llama Adiós Cristóbal Ahí está Y esto que acabas de decir También está indicado Ahí Ahí lo pueden ver A fondo Ese circula De la católica Gracias a Guille Mi camarada Hace años Que él reparte Eso muy bondadosamente ¿No? Dice precisar el título A eso se lebe Porque sí Nos despedimos De este conservador De hace siglos Porque queremos Otra comunicación Para otro desarrollo Para otra sociedad Tengo 82 años No, no ¿De dónde? Yo soy orreño No sé Alguien muy generoso Me volvió caneta Ororeño Quien piño Viví en mi tierra Hasta los 15 años De 16 años Ahora saben por qué Viví 14 años En Colombia Tuve la suerte De casarnos En Costa Dama Tienes una compañera De maravilla De gran compañera Con un apoyo Me ayudan todos Muy inteligente Muy laboriosa Muy noble Tuve fortuna Tener un año Industrial Yo me casé en Quito Perdí a mi madre Estaba ya ancianita Yo de 109 años Y gané un esposo Sí Ella es el todo para mí Estudada, mamita Gracias Es praitero Estudada, mamita Gracias Estudada, 15 horas Nos solteron Mi mamita No sé Que nunca me ha abandonado Era dichosa Inclusive hacía salpeña Para los amigos Sí, mamá tenía Una mano con mirada Ella también Yo como al diario Banquete El poco tiempo Cualquier rato Me toca un silbato 82 años Yo debo A mis padres Un libro Que estoy Por Me voy a contar Es una maldita enfermedad Mis padres Mi padre murió en la guerra de Chaco Cuando yo tenía 3 años Sí Entonces Mi hermanito Tenía un hermano menor Murió de 14 años En un accidente de tránsito Tenía una prima hermana criada Como hermana Por mi madre Murió Al caerse El caballo Se endromó de espalda Y no la pudieron salvar Entonces Mi madre yo era un solito ¿No? Inseparable Y yo por eso Fui muy Muy lento En 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 Yo no voy a Yo no voy a Formar nada mío No Entonces Tú existes Tú existes Y así fue Norita Norita Yo Nos casamos Cuatro meses Después de que mi madre Me casé con Norita Nuestra amistad Tenía muchos años Porque trabajamos juntos En dos organizos Internacionales Sí Es mi bendición Como era mi madre Le debo tanto A esas dos mujeres Todo lo mejor De mi vida Debo A mi madre Y a mi mujer Todos tenemos Algo de que hablar Nadie es tan pobre Para no contar Una historia De la realidad Una teoría De aquí Reoberta Si no tienes nada Tienes que comentar Estás en la luna Hay que despertar Daste unos minutos Para empezar Toda una vida Para progresar Dame un ratito Hay que dialogar Quiero entenderte Te quiero escuchar Quiero conocerte Para encontrar Una nueva forma De comunicar Hoy en el año Toda una vida Toda una vida Toda una vida Tienes que mirar